Campeones, bienvenidos a este nuevo video de RollerCoin en el cual vamos a hablar acerca de lo que sería el sorteo que hay para ganarse un minero de los 2 millones. Me están preguntando sobre este código secreto, se los voy a decir durante el video. Vamos a hablar de cómo ha venido avanzando RollerCoin y de muchas cosas más. Así que éxitos y bendiciones para todos, quédense hasta el final. Es mi primer año del año 2022, como notan estoy como un poquito agripado. Para los que estén en sus casas, cuídense, cuídense a su familia. Los que puedan o no puedan estar en casa, pues mucho mejor. Recuerden que aquí hay una lista de reproducción en mi canal que se llama RollerCoin, porque sé que me preguntan mucho. En la lista de RollerCoin que tenemos, les he explicado cuándo compro mineros, cuánto gano al día y cuánto usted puede hacer la cuenta de cuánto gana al día. También hay una tabla de Excel de cuál minero es mejor comprar. Entonces descarguen esa tabla, está muy fácil. También les dejé un video corto de cuándo es mejor comprar mineros. Les hice un análisis y hay mucha, mucha información para los nuevos, para los que somos antiguos, para todos. Aquí está una lista dedicada solo a RollerCoin. ¿Listo? Si les gusta el contenido, pueden suscribirse y estaremos subiendo videos este nuevo año 2022. Éxitos para todos, vamos a darle con toda. Entonces, para los nuevos, ¿qué es RollerCoin? Les voy a decir RollerCoin. Es un simulador de minería. Lleva más de dos años pagando en línea. Uno puede retirar Bitcoin, ahorita implementar unas nuevas monedas, Bitcoin, Ethereum. Ethereum no lo recomiendo minar. ¿Por qué? Porque el FII es bastante alto de retiro. Este FII lo cobra es la red de Ethereum. BNB también es bueno minar. Esta la implementaron hace poco, pero hasta ahora solamente está habilitada para depósitos, nada para retiros. Tether, pero recuerden que este Tether es en la red de Ethereum, ERC20. Por lo cual, sigue siendo igual de caro porque es Ethereum. Polygon, esta la implementaron nuevamente para minar. Les recomendaría minar, como se los he dicho en el audio aquí de Telegram. Se los he dicho aquí. Es un audio que les compartí de Telegram. Es un canal que hice en español para todos ustedes. Les comparto información y trucos que vamos compartiendo en la comunidad, que tenemos de constancia y ganancia. ¿Listo? Entonces, para que se unan ahí al canal de Telegram y al grupo en el cual todos están hablando y preguntando. Y hay gente, hay personas que saben mucho más que yo. Digamos aquí, quiero darle un saludo especial a Ramón. Ramón es un excelente personaje. Me ha ayudado bastante. Saludo especial para Ramón Cantú. Incluso creo que él es aquí uno de los que publica también en Rollercoin Español. Ramón, si escuchó esto, por favor, deje su comentario. Volvamos acá. Monedas y también tenemos Dogecoin. Recuerden, en Dogecoin fue nuestra principal estrategia hace más de un año, en el cual, como ustedes ven, deposité, pero también retiré bastantes Dogecoin. Mire, 1.600. 164, 500, 500, 1.000. Y cuando se pegó Dogecoin la subida, pues sencillamente recuperamos lo invertido. ¿Cuánto invertí? Aquí hay un video donde yo les muestro cuánto invertí. Compramos minero hace más de un año. Y en cada video también iba comprando. ¿Listo? Volviendo, volvamos aquí al tema. Entonces, los nuevos. No se van a ser millonarios con Rollercoin. Rollercoin es para tener unos pesitos extra al final del mes o al final de la semana. Hay que dedicarle bastante tiempo a los juegos si usted quiere ganar. Recuerden que entre el juego llegue a mayor dificultad, mayor va a ser la recompensa. Si usted espera, pues, volverse millonario, pues, no lo va a ser. Este juego es de constancia. Se los dije desde un principio. Yo llevo más de 20. ¿Cómo saben ustedes aquí? Van a entrar aquí a mi perfil. Yo llevo más de dos. Dos años. Ya voy a completar, ¿qué? 21 meses que llevo acá. Y estoy en el puesto 2.273. A punta de mineros. Al principio era jugando. Después me decidí invertirle. Y, pues, ha sido una de las mejores inversiones que he hecho en estos 21 meses. Porque incluso invertí en otras plataformas que ya no existen. Recuerden, ninguna plataforma en internet es 100% segura. Pero cuando yo decidí invertir en Rollercoin, me arriesgué hace 21 meses. Y ha sido una de las mejores que he hecho. Y, pues, hasta ahora lo sigo haciendo porque el proyecto se ve bastante sólido. No soy administrador. Bueno, entonces no puedo meter las manos al juego por la plataforma. Pero lo que puedo decir es que sí ha venido pagando. Incluso aquí en Bitcoin. Vamos aquí donde dice History. Les muestro mis retiros que he hecho en Bitcoin. Desde el 2020. Lo que les digo. Y mi último retiro en Bitcoin fue el enero 3 del 2022. Mi estrategia. A los que me escriben en Telegram se las comparto. Si usted quiere crecer. Mine Roller Token. Si quiere retirar, mine Bitcoin. Este es mi poder de minado. Y lo tengo distribuido de la siguiente manera. 90% aquí en Split. 80% Bitcoin. Porque voy a retirar. Cuando ya retiro, vuelvo a pasar mi Roller Token para comprar más mineros. 10% lo tengo en Binance Coin. Y 10% en Polygon. ¿Por qué en estos dos? Porque estos dos se ven muy buenos proyectos a futuro. Entonces, en este momento están con las criptos. Han bajado. Esperemos unos mesesitos. Y cuando ya podamos retirar Polygon. Puede ser que Polygon valga ya un buen dinero. Y Binance Coin. Excelente proyecto también. Van a subir de precio. Se los digo hoy. 24 de enero del 2022. Para que se acuerden. Como se los dije también. Cuando les dije nuestra estrategia con Dogecoin. Y afortunadamente, los que la seguimos. Ahí vamos. ¿Listo? Ahora. Vámonos pues a analizar. ¿Cuál es la promoción? Que hay por los 2 millones de usuarios. Vamos aquí. Usted recarga la página. Y cuando usted recarga la página. Le va a aparecer. Un banner acá. Uno que dice comprar mineros. Y otro que dice. Gateway o sorteo. Entonces, vámonos aquí donde dice comprar minero. Y son los mineros. Son bastante escasos. Son 1.250. Pero. Pero. Póngale cuidado. Vale 249 Roller Token. Y dan 2 millones de gigahashes. Eso quiere decir. 2 petahashes. Vámonos a manejarlo todo en gigahashes. 249 Roller Token. O 249 dólares. Y vale 202 millones de gigahashes. Vámonos al mercado normal. Para ver si vale la pena la promoción. Mineros. Y miren ustedes. El minero. Este minero. Que es el más económico. Y más rentable. En este momento. Cuesta cuánto. 99 Roller Token. Cuánto da. 110 mil. Si yo compro 3 de estos. Son 99 por 3. Entonces. 99 por 3. Eso es igual a 297. 297. Si llegan a comprar 3. Y si compro 3 de esos. O sea. Fuera de la promoción. Y multiplicamos 110 mil gigahashes. Pues nos da 330 mil. ¿No? Entonces. Vamos aquí. Por 3. ¿Cuánto nos da? 330 mil. Entonces. ¿Qué quiere decir esto? Que comprar este minero. Es bastante rentable. Recuerden. No es. Para que usted sea millonario. Ni nada de eso. Sino que va a generar criptos. Pásivamente. Hasta que la plataforma. Pague. Entonces. Los que se permitan. Comparar. Este minero. Aprovechen. Porque está dando 2 millones de gigahashes. Por 249. Con esos 249. Usted no alcanzaría ni a comprar. Ni un millón de gigahashes. Entonces. Los mil 250. ¿Qué lo puedan hacer? Excelente. Yo estoy esperando. Si me consigno un dinero o no. Si no. No hay afán. Recuerden. Las oportunidades pasan. Hay unos lo toman. Otros no. Tengo aquí algún saldo. Que he venido intercambiando. Como ven. Estrategia. He cambiado. He cambiado. He cambiado. Cuando voy minando con otras criptos. Entonces. Esa es una. Y la otra. La gateway. O el sorteo. El sorteo. Tienen que seguir todo eso. Ustedes le dan clic aquí. Y los va a redireccionar. Este sorteo. Entonces. El sorteo de 2 millones. Dice. Una. Hacia la celebración. De los 2 millones. De usuarios. Rollercoin. Complete las tareas. Simples. Para tener la oportunidad. De ganar. Uno. De los 250. Roller family. Miners. De 800. 2 gigahashes. Entonces. Hay que seguir a estos señores. Y también. Hay que completar este. Este código secreto. Busqué por todo YouTube. Busqué por todo Twitter. Busqué por todo. Todos los sitios web. Hasta que lo encontré. Y se los voy a compartir a ustedes. El código secreto. Es este. En Pastebin. Es el siguiente. SK4M. Este es el código secreto. SK4M. Ustedes los van a colocar. Cuando dice aquí. Código secreto. Le dan clic. Colocan el SK4M. Y van a obtener. El código secreto. Entonces. Lo. Lo. Lo dejo. Para que ustedes lo puedan convertir. Aquí hay 7 días. Recuerden que esto es un sorteo. Mis entradas en este momento son 25. Y los días restantes para el sorteo. Son 7. Hay personas que dicen que solo van a entrar a. A sortear los que compran el minero. Pero no creo eso. Porque un sorteo normalmente se hace para todos. Y. Entonces. Si se hace para todos. Completen todas estas tareas. Ya les dejé el código secreto. Código SK4M. En mayúscula. Y vamos a seguir mirando. Incluso. Cada retiro que yo hago. Cada retiro que ustedes me comparten. Se los estoy dejando. En el canal de Telegram. En el español. Aquí se los he mostrado. Para que Rollercoin. Sigue pagando. Digamos que hay un retiro en Ethereum. Y muchos más. Un retiro en BNB. Un retiro en Bitcoin. Un retiro en BNB. Y así. Un retiro en Doge. Para que ustedes estén enterados. Entonces. Para que se unan. Al canal en español. No oficial. De Rollercoin. La idea es. Ayudarnos. Hay mucha gente. Que como les digo. Sabe. Mucho. Más. Que yo. Entonces. Éxitos y bendiciones para todos. Nos vemos en un próximo video. Si les gusta este contenido. Dejen su comentario. Es la forma en que me apoyan. Dejen su like. Para que el algoritmo se los pueda recomendar. A otras. Muchas más personas. Éxitos y bendiciones para todos. Chao. 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 Gracias por ver el video.